Hola amigos, bienvenidos un día más a mi canal y como ya sabéis empezamos un año y para mí empezar un año consiste y conlleva empezar unos proyectos mi proyecto de este año ya pasado era empezar en Youtube y como os podéis estar imaginando lo hice y este año quiero compartir con vosotros mis 5 proyectos originales que a mí me parece que te pueden aportar más a corto o a largo plazo como tú quieras y no sé, son divertidas además de hacer así que quería compartirlas con vosotros y si las queréis ver pues o escuchar, vamos a ello la primera a mí me encanta porque es como sacarle partido a este uso tan incluso excesivo que le damos a las redes sociales que consiste en crearte una cuenta aparte de la que ya tengas de Snapchat y durante todo el año, durante todo 2016 ir mandando a esa cuenta los momentos más felices o que más te hayan gustado patatín patatat entonces a final de año haces como un recordatorio, te metes en esa cuenta que tenías, que te has hecho aparte y haces como un recordatorio de todos los momentos felices o que te hayan gustado de 2016 no sé, a mí me ha encantado y esta sin duda la voy a hacer porque es como volverlo a vivir todo y verlo todo desde fuera como una película de tu año, no sé, me gusta el segundo proyecto que os traigo lo hice en 2014 y probablemente en 2016 lo vuelva a repetir es este de aquí que es un cuaderno en blanco y durante todo el año estuve pegando momentos felices, momentos que me gustasen y entonces lo pegaba y pasaba, no lo volví a ver y entonces a final de año lo vi entero y era pues más o menos como lo de Snapchat pero un papel, que a mí me gusta más el poderlo tocar y el poder tenerlo para siempre además me parece una muy buena idea para regalar a alguien llenándolo de fotos de momentos bonitos, momentos buenos que hayáis vivido juntos durante X tiempo no sé, me gustó mucho la idea y además es que 2014 fue un muy buen año, así que esto lo guardo como rompaño la tercera idea es escribirte una carta a ti mismo, a tu yo de finales de 2016 explicando pues tus propósitos, lo que quieres hacer, lo que crees que va a pasar tu situación actual, cómo te sientes en este momento para así abrirla, pues eso, a finales de 2016, en diciembre o en enero del 2017, en fin, lo que sea eso sí, ponte una alarma porque como seas igual de cabra loca como yo probablemente te olvides de esa carta y apaga y vámonos y el simple hecho de abrir esa carta después de un año y ver cómo han cambiado las cosas o cómo han dejado de cambiar o cómo incluso has cambiado tú porque podemos llegar a cambiar mucho en un año me parece una manera de conocer tu interior más interiormente valga la redundancia, no sé, me encanta, me parece muy guay y esta sin duda la voy a hacer y por cierto vais a tener la opción de escucharla ahí lo dejo la cuarta idea llevo un montón de años madurándola en mi cabeza queriéndola hacer pero al final nunca nunca la hago, así que prometo que en 2016 lo voy a empezar a hacer y es escribir un diario a lo largo de los años es decir, a ver si me explico el 1 de enero de 2016 escribir lo que te ha pasado ese día por supuesto cosas importantes, aunque bueno, si queréis contar lo que habéis comido, pues contar lo que habéis comido y escribir todo el año y luego el 1 de enero de 2017 escribir en esa misma hoja la de 1 de enero de 2016 y leer lo que ha pasado el año pasado y escribir lo que ha pasado ese entonces como que vas en la misma hoja viendo lo que va pasando a lo largo de los años no sé si me habréis explicado, espero que sí pero es básicamente escribir un diario en el mismo cuaderno en las mismas hojas durante unos cuantos años la quinta y última idea es la más obvia de todas pero os prometo que a mí me ha servido muchísimo este año entonces quería animaros a hacerla, es hacer una lista de propósitos y diréis, pero es que os prometo que este año he podido tachar la gran mayoría de propósitos que tenía escrito y es que me voy a sacar un estudio de la manga de aquí yo creo que la mente humana cuando puede ver algo cuando lo puede percibir por los sentidos como que le es más difícil no forzarse a hacerlo porque cuando es una simple idea que pulula por la cabeza como que es súper fácil ponerte una excusa por muy absurda que sea y dejarlo pasar pero cuando lo vemos pues es como que nos concienciamos un poco más puede ser y por eso, algo tan sencillo, tan absurdo como escribir algo que quieres conseguir que quieres hacer en un papel es una manera de dar un pasito más hacia adelante y dejar de quedarnos ahí deseando que llueva café en el campo eso sí, por favor, que los propósitos sean realistas nada de cosas ficticias que no se pueden hacer porque si no, lo único que nos va a provocar va a ser ansiedad y frustración por no poder conseguirlo así que eso, no y luego también que sean positivos nada de intentar causarle mal a alguien o cosas, en fin, catastróficas, no y lo último, por favor, que dependan de ti esto es muy importante porque muchas veces tendemos a desear que tal persona yo que sé, se porte bien conmigo que tal persona haga tal cosa bien porque al final con estos propósitos va a pasar lo mismo que hoy con los subrealistas por mucho que tú cojas un camino u otro la otra persona es la que decide la que mueve ficha entonces, no, que dependan de ti pues eso fue que os poniolos hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado que os haya ayudado que os haya interesado lo que sea si vais a hacer alguna de estas cosas me encantaría que me lo dejáis abajo en la cajita de comentarios al igual que vuestros propósitos porque quiero saber de vosotros cuáles son vuestros propósitos para este año así que sí no os olvidéis de que tengo unas redes sociales que son Twitter, Instagram y Snapchat donde podemos hablar hablar sobre la vida y luego también que clicando aquí en este mismo instante podéis pasar a formar parte de esta familia youtuberil que va a seguir dando muchísima, muchísima guerra en 2016 siempre digo 2017 no sé por qué así que sí no quiero irme sin daros las gracias a todos los que habéis estado conmigo durante este año incluso los que os habéis unido ahora los que lleváis desde el principio y los que os habéis juntado a mí durante todo este tiempo gracias de verdad habéis hecho de este año algo increíble en mi vida pensé que llegaríamos a esto en mi vida me habría imaginado esto gracias de verdad os quiero mucho 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 muchísimo a todos chao no Gracias.